¡Hola gente! Soy Gamer Torpilla y aquí estamos en un nuevo vídeo de Misioneando en el WoW y seguimos en los baldíos del sur, a punto de coger un par de misiositas en la expedición de Tegan. Así que... Problemas terreos. Terreos. Tegan es muy ingenuo al pensar que los javaspins causaron este super crecimiento repentino. Observa a tu alrededor, he estado contemplando la floración de estas plantas y los nuevos brotes muestran más mutación que las últimas. Esto no es magia tribal, sino algo primigenio y peligroso. Antes de ayer un gran druida pasó por nuestro campamento. Busca a Naralex en algún lugar de esta jungla, él sabrá qué hacer, y llévale algunas muestras de plantas alrededor de la hojarasca para sus estudios. Nos vemos. Vale, florecita, vamos a recoger florecita. Cabo Tegan. Según Gainez, los javaspines llaman a su matriarca Tres Dientes. Ha estado enroscando esta jungla enloquecida para sus propios fines y ordenó que Gainez fuera desgarrado y echado de la hojarasca. Dejémosle un poco de su propia medicina. Ten la zarzarita que recuperaste y úsala en Tres Dientes para eliminarla del mapa. Después mata a las viejas brujas que ha estado entrenando para asegurarnos de que nadie pueda ocupar su puesto. Vale, capullo poco corriente. Yo creo que esas son las plantitas moradas, si ves, que vimos en el capítulo anterior. Necesito acercarme. La verdad que una cosa que me gustó que hicieron en la expansión de Warlords of Draenor fue añadir que no te tuvieras que bajar de la montura para hacer estas cosas. Porque en el fondo es una tontería. Es como tener que bajarte de la montura para recoger el inventario de los enemigos. Pues nada, a darnos paseitos por el bosque y a recoger 10 florecitas de estas. A este sangudo le pasa algo, eh. Está como iluminado, tiene focos artificiales en el trasero. ¿Qué le pasa? Bueno, no es asunto mío, vamos a darlo que siga feliz con su vida. Ay, me encantan los sonidos de la selva, son tan relajantes. A veces cuando estaba en exámenes recuerdo que me iba a la cuenca de Xolathar, que está en Trajanorte, pero también es en plan selvita. Y me ponía a dar vueltas y estudiaba con el sonido de fondo del wow. Un poco raro puede ser, pero en serio, me relajaba una pasada. Vale, ¿dónde está este señor? Uf, en el quinto pino. Bueno, bien, y con este ya tendríamos todas las florecitas de la selva. Sí. Pues nada, solo nos quedaría cuestión de hojas. Acerquémonos. No, me he equivocado de botón, bueno, no importa. Ya viene, resopla. ¿Qué dice? Bonito, ¿verdad, elfa de la noche? Muy bonito. Ay, 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 pinche y se aplasta ella a engañarnos. Matar, ella mata. Matar, que diga. Me han enraizado, mal nacido. Bueno, pues nada, matamos. No, estoy imbéciles y ya estaría listo. Adiós, bicharraco inmundo. Vale, pues volvemos al campamento a entregar, entonces. Ah, por cierto. Ahora que recuerdo me preguntaron que cómo tenía puesta la resolución en sistema. Los gráficos que cómo los tenía puestos en mi ordenador. Como es medio basurita, los tengo en medio, pero en el entorno lo tengo todo en máximo. Entorno, distancia a la visión, detalles del entorno y detalles del suelo. Porque yo recuerdo que antes jugaba sin detalles del suelo ni el entorno. Y dio un cambio impresionante solo con poner eso alto. A veces incluso lo pongo todo abajo, pero eso alto y aún así me parece que el juego se ve genial. Así que nada, vamos a entregar la misióncita al cabo Tegan. Ya veo por qué la horda odia a estos pequeños incordios. ¿Te has enfrentado ya a tres dientes? Desgarrada miembro a miembro. Bueno, casi me siento culpable, pero me puede la ira. Obtuvo su merecido. El cabo Tegan agarra la zarzarita y la parte en su rodilla. Problema resuelto. ¿Y para eso me hiciste cogerla? O sea, la bicha la podía matar yo sin eso. Al frente. Me encantaría contar contigo entre mis filas, pero parece que se te ha asignado la primera línea. ¿Te acuerdas del embajador Guinness? Se ha trasladado al mando de vanguardia y en su última misiva solicitaba tu ayuda en persona. Encontrarás nuestra operación del mando de vanguardia al sur, en lo que se conoce como Campos de Sangre. Ve con cuidado, Serenia. La horda ha estado tendiendo emboscadas a algunos de nuestros oficiales por el camino. No problema. Tengo el super jabalí. Mira lo que guapo. ¿Cómo reciclan los de Blizzard los movimientos de las monturas? Este es exactamente igual al del cuerno atroz o algo así, que se consigue en Pandaria. Ah, es verdad que teníamos que enviarle las muestras. ¿Y esta por qué no la entregué antes? ¡Qué tonta! Se me olvidó entregarla. Está aquí en el centro de la selva. Para adentro otra vez. Uy, a mí este sitio me suena. Anda, quizás en misiones de la horda también, ¿eh? Que yo no estoy loca. Naralex, vamos a hacer estas primero, venga. Que a la diosa te... Primero no, primero. Que la niña te acompañe. Como druida se nos encarga de proteger el equilibrio de la naturaleza. El trabajo de mi vida ha ido en contra de esto. En mi necesidad he sembrado el caos y esta cosecha desviada ha de ser cegada antes de que se extienda. Ah, muestras de partes diferentes de la hojarasca me resultarán verdaderamente útiles. Sí, gracias, sacerdotisa. Uy, nivel 35. Sí, señor. Oh, ninguna nueva habilidad. Sé que lo podría ver en el menudo habilidad aquí en el libro de hechizo, pero me gusta más sorprenderme. ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Sabías que en otros tiempos los baldíos fueron un suntuoso bosque? Hace miles de años, antes del primer cataclismo, era verde y próspero y los cuidaban los caldorei. Pero cuando los continentes se rasgaron y esta tierra se separó en lo que llamamos Kalimdor, este valle de naturaleza se convirtió en una árida explanada abrazada por el sol. Cuando me enteré de esto, me di cuenta de que era una gran tragedia y decidí que encontraría la manera de repoblar los bosques. De nuevo. Mientras estudiaba la tierra, encontré una cueva que se extendía en la profundidad bajo tierra. Estos canales albergaban nidos subterráneos durante kilómetros bajo la sábana. Les di el nombre de las cuevas de los lamentos, por los alaridos del viento y el vapor cuando pasan por sus profundidades. Pensé que este sería el instrumento del renacimiento. El agua ya se había filtrado en la superficie en forma de pequeños y exuberantes oases en los baldíos. Si estuviera imbuida, mejorada, el crecimiento podría expandirse por toda la tierra. ¿Entonces qué hiciste? Mi plan era conectar esas aguas subterráneas directamente al sueño esmeralda. Con mis fieles discípulos, viajé por las profundidades de las cuevas de los lamentos, medité y entré en el sueño. A través de mi propio cuerpo, este mundo permaneció conectado a él. Ahí es donde todo salió mal. ¿Qué ha ocurrido? Descubrí algo que solo se puede describir como una corrupción abrumadora dentro del sueño esmeralda. Una pesadilla interminable que me atrapó en sus garras y rascó mi propia mente. No podía librarme de su apretón. Mis discípulos no podían despertarme. Fuera lo que fuera, esta corrupción se abrió paso hasta nuestro mundo a través de mi cuerpo. Canalicé sus energías a las cuevas de los lamentos. Y su horrible influencia trastornó la vida salvaje de allí, convirtiéndola en formas caóticas y desviadas. Incluso afectó a mis discípulos, la locura y el salvajismo se apoderaron de sus mentes. Adoptaron la forma de serpientes y se hicieron llamar los ruidas del colmillo. Me salvaron mi último discípulo, Muyo, y un grupo de aventureros. Consideré el incidente entero como un fracaso. No fue hasta el cataclismo cuando me di cuenta de que había tenido demasiado éxito. Cuando los baldíos se agrietaron, se abrió paso hasta la superficie una gran fuente de agua subterránea, que resumaba la energía con la que estaban imbuidas las cuevas de los lamentos. La vida comenzó a surgir en la tierra que la rodeaba, y los animales prosperaron y continuó creciendo sin control, sin obstáculos. Ahora tengo que responder por mi arrogancia al pensar que podía dictar el flujo y la forma de la naturaleza. Este crecimiento ha de ser detenido antes de que ahogue completamente toda la vida salvaje natural. O sea que tú eres el causante de que aquí haya una selva de repente. Y yo pensando que era por el cataclismo. Intervención biológica Las energías que se han liberado en la zona han influido a través de la fauna y la han transformado en bestias poderosas e inestables. Si dejamos que se extienda por este árboleda el supercrecimiento, sembrará el caos en el ecosistema actual, devorando a las presas y expulsando a las criaturas naturales más débiles. Dirígete allí y reduce la población de la hojarasca para eliminarla. Regresa cuando hayas completado tu misión. Muy buena suerte. Vale. Muy yo. Saludos, caminante. Tengo ciertas ideas sobre cómo curar la hojarasca, sacerdotisa. Por desgracia, Naralex está tan frustrado que se niega a asumir los más riesgos. La corrupción a la que nos enfrentamos debe ser estudiada si queremos encontrar una forma apropiada para combatirla. Afortunadamente, no todas las criaturas se han alterado tanto como otras. Las serpientes pequeñas beben poca agua y no comen plantas, por lo que su exposición a las energías ha sido menor. Aún así, han absorbido bastantes, como para cambiar de tono. Reúnen unas cuantas serpientes de la hojarasca y tráemelas para que podamos observar los cambios en las criaturas. Tiene que haber una forma de curar a estas pobres criaturas sin tener que matarlas. Tengo una idea, pero necesito tu ayuda, sacerdotisa. Las plantas de parrasote que recorren esta zona contienen semillas llenas de energía primigenia del lugar. Recozca algunas y tráemelas. Veremos si hay algo que podamos hacer. Amigo, vale. Otra persona buena que no quiere matar y que me cae bien. Esto es una de esas cosas plantas extrañas. Cosas plantas extrañas. Toma descripción. El río fétido. Vale, como un homo extraño. Vale, vamos a intentar matar a estos señores. Sí, efectivamente, tenemos que matar a estos bichos para conseguir la semilla. Y por lo que vemos, no lo van a dropear todos. De hecho, parece que lo van a dropear muy pocos. Bien, tenemos que matar también a cinco zancudos de llanura. Descarriado. Ah, los que tienen como cohetes en el trasero. Amigo, por eso tienen cohetes en el trasero, pobrecito. Bien, por fin una semilla biesa. Al cuarto, creo que es. Al cuarto bicho de estos me salió una. Vale, hay que estar atentos. Porque por aquí van a ver unas serpientitas de esas. Que tenemos que conseguir. Pero no sé yo si las voy a ver. Mira, mira, mira. Aquí vemos una, vale. Hay que cogerla, hay que cogerla. Puf, cinco de estas. Bueno, solo hay que estar un poquito atentos. Vamos a matar también a cinco dienterror. Descarriado. Ah, no, mira. Y me dio. Ay, no me da sino cosas que no me sirven para nada. Pensé que la rana era otra serpiente. Qué mal estoy. Bien, otra serpiente. Puf, en serio, me está costando bastante verla. Sí, vale. Ya tenemos todas las semillas a biesas. Así que me faltarían los dientes de terror. Y los zancudos. Y las malditas serpientes. Que me cuesta verlas en este maldito sitio. Mira, la última serpiente. Venga, ven aquí bonita. Sí, por fin. Vale, entonces solo me faltan los raptor. Extraños esos. Y los zancudos. Aquí vemos a uno. Mira esto que bien. Este es mío. Maldito tentáculo satánico. No lo vas a robar. Terminamos con los zancudos. Y venga, solo me faltaría dos. Esto creo que es un campamento de la horda, ¿no? Sí, tiene toda la pinta. Mejor no acercarse mucho. Y terminamos también con los raptor. Bueno, con los dientes de terror. Así que nada, ya solo nos quedaría entregar las misioncitas aquí. Gracias, Serenia. Serenia, me complace verte de vuelta de una pieza. La atrocidad que reinan estas criaturas es asombrosa. Completamos. Sembrar el caos. Si de verdad he sembrado el caos, es hora de cosechar. Serenia, los supercrecimientos pesados de la flora se arrastran a través del arroyo imbuido. Representan una manifestación directa de las fuerzas inestables que están transformando la zona. Mata a todos los que pueda, si quizás así seamos capaces de frenar el avance del supercrecimiento. Y mientras tanto, permanece atenta a los trozos que parezcan especialmente corruptos. Tráeme cualquier parte sospechosa. Matar a cinco supercrecimientos y encontrar un corazón retorciéndose. Qué curioso. Y muy yo. Subtracción de víbore. Estas servirán perfectamente. Los colores brillantes como estos no se suelen dar con frecuencia en los baldíos, pero no han desarrollado otras mutaciones por el momento. Me preocupa lo... Me preocupa lo activas. Sin embargo, solo significa que debemos seguir actuando rápido antes de que la corrupción se extienda más. Así que nada, gente. Creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Estamos a nivel 35. De hecho, voy a ver si me quedarán durmiendo aquí. ¿Puede ser? No. ¿Qué les costaría? Oye, ¿qué les costaría? ¿Y aquí en la del taure? O... No. Bueno, gente. Espero que el vídeo les haya gustado. O por lo menos que no les haya aburrido demasiado. Y ya saben, como siempre, comenten lo que les gusta. Lo que no, que hay. Tienen mucho que comentar. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.